bueno esto es una compra de nutricop o en cualquier tienda de la que podamos usar prestashop es obligatorio para hacer una compra que el comprador esté registrado pero no es obligatorio registrarse primero se puede hacer la compra primero si se desea en este caso pues voy a añadir algunos productos al carrito simplemente dándole clic en añadir y él de una vez me indica cuáles son los productos que voy echando al carrito me activa un botón que es ir a la caja a comprar o continuar comprando vamos a echar otros dos productos al carrito añadir al carrito y acá ya quiero ir a la caja acá ya me está indicando que tengo dos artículos si quisiera comprar otro artículo simplemente voy y le digo añadir al carrito al otro artículo acá ya me está confirmando que tengo tres artículos en el carrito para ir a la caja entonces puedo dar clic en el botón ir a la caja en la página me va a direccionar a la caja acá nuevamente puedo revisar el stock puedo revisar cuántos quiero uno dos o tres de cada producto el automáticamente hace la suma o si me arrepiento de haber comprado alguno entonces lo puedo eliminar automáticamente el total de esa compra en este momento tenemos uno de este ítem y uno del siguiente y el siguiente paso entonces sería ir a la caja en el proceso de compra como me muestra aquí tengo cinco pasos diferentes el resumen iniciar la sesión en este caso es lo que a lo que me refiero el segundo paso es iniciar la sesión en el proceso de compra lo puedo hacer más sin embargo también me puedo registrar primero y después hacer la compra yo tengo un usuario por acá de pruebas entonces voy a ingresar con el usuario de prueba ahí ya me dice que si tengo tiene que estar mi usuario contraseña hacer el registro del usuario es muy sencillo es simplemente llenar los campos que pide la plataforma lo que aparezca en rojo es porque es necesario ponerlo obligatorio y la misma plataforma va a demostrar cuáles son los errores al hacer el registro en este caso yo como ya tengo un usuario de prueba entonces ya previamente colocado mis datos de envío en mis datos de facturación aquí me pide revisar el tema de dónde va a quedar entregada la de cuando dónde va a estar la dirección de entrega pero pues ustedes generalmente lo que hacen es entregar el producto de una vez siguiente paso ir a la caja entonces en el siguiente paso es el paso número 4 que es el paso del transporte acá no hay nada que escoger porque tenemos por el poder configurado el la entrega de inmediato y de la cual es gratis no genera ningún sobrecosto y ya está preseleccionado pero si me exige siempre en todos los pasos dar chulito en este con términos y condiciones estos son los términos y condiciones de la compra que el usuario tendrá que aceptar por obligación último paso de pago ir a la caja paso número 5 entonces cuando yo voy al paso número 5 me muestra las opciones de pago al final de la pantalla la opción tengo tres opciones de pago pago contra reembolso que es en efectivo porque ya le estoy entregando los productos payulatam que es la forma de copagar con tarjeta de crédito pago visa máster o codensa etcétera como decimos la prueba al día de la entrega o pago con transferencia bancaria cuando yo selecciono pago con transferencia bancaria el siguiente paso me confirma el pedido y me arroja los datos de la cuenta de nutricop para hacer la consignación en este caso yo yo puedo hacer dar clic en payulatam pero pues para efectos de la prueba no puedo hacer la compra porque pues no tengo como hacer una reversión después de la compra cuando yo ya selecciono payulatam he salido de la tienda virtual y ya estoy en la pasarela de pago todos los errores que me salgan en la pasarela de pago son de la pasarela de pago ya no son de la tienda ella me recibe los datos previamente consultados entonces me dice el usuario pruebas pruebas ha seleccionado unos productos por un valor de 166 mil pesos acá es donde yo selecciono mi forma de pago valor auto effective pagos con bancos pago pc para un débito automático pago con tarjeta visa máster american express diners o codensa puedo seleccionar cualquiera de esos pero automáticamente nuevamente me va a pedir datos de una tarjeta de crédito por ejemplo o de pronto simplemente puedo darle cambiar método de pago y decirle que la pagar con pc al decirle que la pagar con pc entonces me va a pedir los datos para hacer un pago con pc que una persona pues que haya comprado con pc conoce cuáles son los pasos colocar seleccionar el banco colocar el nombre correcto indicar si es persona natural o jurídica estos pasos son obligatorios no hay otra forma sino diligenciarlos y continuar para pago pc la persona tiene que tener habilitado con su banco la segunda clave etcétera o el método de seguridad que utilice su propio banco lo mismo con visa tiene que tener todos los datos de la tarjeta o de tarjeta de crédito cualquiera en los datos vigentes la fecha vigente el código de seguridad el código de seguridad y pues que tenga cupo lógicamente si no tiene cupo puede haber un rechazo puede decir que la compra no fue efectuado o puede decir que queda en estudio ahí lo único que se puede hacer es esperar que la pasarela de pago responda afirmativamente esa compra y esa respuesta es automática al correo electrónico de nutricop esta es la única persona que puede saber eso es la persona que está administrando el correo electrónico de nutricop también puedo seleccionar por ejemplo va a seleccionar efectivo para efectos de la prueba cuando me dice que es efectivo si me da unos pasos él me va a generar un código de pago y una cuestión para imprimir en donde yo me puedo acercar al efectivo y pagar como puede ser pueden dar cuenta estos pasos son todos obligatorios son muy fáciles me puedo volver en el caso que me necesite devolver y no tengo no tengo ningún error al respecto a la fecha hasta este punto de pago cada error específicamente ya en el momento de pagar corresponderán a la transacción por ejemplo que no haya línea con los bancos por ejemplo que la persona no tenga cupo por ejemplo que la persona tenga reportar la tarjeta como robada por ejemplo que la persona tenga una tarjeta vencida pero claramente la plataforma irá a responder todos y cada uno de los errores si en ese paso hay un error que no me deja avanzar lo mejor es poder tomar un pantallazo yo les podría ayudar a resolver problemas pero generalmente la plataforma es muy clara en el tipo de errores que salen al respecto algunas veces puede suceder que la plataforma esté mantenimiento eso sí no hay nada que hacer si la plataforma está mantenimiento pues hay que esperar que terminen el mantenimiento no hay nada que hacer en esa en ese caso bueno que más podemos hacer acá como prueba vamos a darle efectiva y si puedo hacer acá generar pues acá hay unos términos y condiciones ellos están asumiendo que la compra es efectiva voy a ver si les podemos tomar del pelo al respecto con eso entonces acá me hizo la prueba es pruebas gracias por usar su servicio tu compra está pendiente de pago efectivamente porque tengo que ir a un efectivo y tengo que con este número hacer el pago en un efectivo hasta que eso no sucede no puedo hacer la compra no es totalmente válida esto solamente lo estoy haciendo para poder avanzar en los pasos de las pruebas acá hay una opción de descargar comprobante acá hay una opción de imprimir un comprobante acá hay una opción de imprimir un comprobante y acá hay un una opción de imprimir un comprobante acá hay una opción de regresar al sitio de la tienda al decirle regresar al sitio de la tienda este error es un error de la plataforma de payulatam pero no quiere decir que la que la compra ya no se haya hecho ya se seleccionó la compra y ya se imprimió el recibo de pago simplemente borro toda la dirección y me puedo volver a loggear en la plataforma con mi usuario y mi contraseña acá está prueba servicios y confirmar si el producto está en proceso de compra o no pues acá están todos los datos que yo necesito saber de mi proceso de compra historial detallado de pedidos mis vales de descuento mis direcciones mis datos historial de pedidos historial de pedidos acá me dice todas estas son todas las pruebas que yo he hecho y la última fue la compra que estuvimos intentando hacer y que efectivamente pues quedó en pendiente de pago porque pues hasta que no se la pague con en un baloto pues no lo vamos a hacer todas estas compras están siendo canceladas como pueden ver no hay ningún error en la plataforma no hay ningún absolutamente ningún error al final puedo cerrar la sesión y ahí están nuevamente todos mis productos etcétera etcétera si me pueden comentar algún algo al respecto de los errores tomar fotos no simplemente me digan hay un problema con 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 la compra documenta la información pues para uno poder hacerle un seguimiento al al supuesto problema y pueden tomar un pantallazo de lo que les están saliendo no fotos con el celular sino tomen una foto a toda la pantalla muchas veces la url le ayuda a uno ubicar los errores eso lo logran con el botoncito que se llama print screen en sus computadores y me los hacen llegar por whatsapp espero de pronto con esto haberles dado un una guía del proceso de compra y pues lo bueno del vídeo es que lo pueden devolver cuantas veces lo requieran para repasarlo entonces quedo atento y como pueden ver esto es supremamente sencillo y fácil que está bien que está bien que está bien